Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Sigue la brutal batalla por Bakhmut, Ucrania resiste la ofensiva rusa. La ciudad se ha convertido en un páramo por siete meses de lucha a ambas partes y atribuyeron éxitos en los que se ha convertido en la confrontación más larga desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala hace más de un año. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las tropas ucranianas defendieron el miércoles sus posiciones en Bakhmut, en el este de Ucrania, en medio de la implacable ofensiva de las fuerzas rusas para capturar una ciudad convertida en un páramo tras siete meses de combates. Ambas partes se atribuyeron éxitos en los que se ha convertido en la batalla más larga desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace más de un año. Funcionarios ucranianos afirmaron que las fuerzas terrestres ucranianas derribaron un caza ruso cerca de Bakhmut y lograron avances en el norte de la ciudad. Mientras tanto, fundador del grupo Mercenario, que ha encabezado el asalto ruso a la ciudad, afirmó el miércoles en una publicación en las redes sociales que las fuerzas rusas han tomado el control del asentamiento y están ampliando el cerco de Bakhmut. La batalla por Bakhmut se intensificó después de que las fuerzas rusas capturaran la cercana ciudad de Soledad en enero. Las fuerzas rusas deben atravesar Bakhmut para adentrarse en partes de la provincia de Donetsk, que aún no controlan, aunque los funcionarios occidentales afirman que la captura de la ciudad tendría un impacto limitado en el curso del conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y vamos con más información. Al mismo tiempo, República Dominicana sí es importante resaltar que si bien el número bruto de lo que es el endeudamiento público que existe en torno a lo que es el producto interno bruto disminuyó dos puntos porcentuales el año pasado, ya que fue acompañado de lo que es bastante de crecimiento económico. O sea, ¿hubo menos endeudamiento el año pasado? Con relación al crecimiento de la economía, porque siempre hay que verlo el endeudamiento en base a lo que es el crecimiento de la economía. Pongámoslo un poco en perspectiva. En los años 80, República Dominicana, que en la década anterior había dependido un 35% de su economía con relación al azúcar. Cuando el azúcar cae de precio, el crecimiento cae en República Dominicana y entonces el endeudamiento, que en 1978 era 21% del producto interno bruto, ya en 1986 era 83% del producto interno bruto porque estaba aumentando el endeudamiento mientras la economía iba cayendo. Ya después, entre 1986 y 1996, pero incluso vamos un poquito más allá, hacia el 2000, la economía de República Dominicana, que crecía en doble dígito la mayoría de los años, logró que al mismo tiempo que se pagaban los intereses y se pagaba el capital de la deuda, bajó entonces de 83 puntos porcentuales en 1986 a 16 puntos porcentuales en el año 2000. Porque, y esto lo sabe buena parte de la audiencia, el crédito es la base del desarrollo, es lo que te permite invertir sin perder liquidez, pero una cosa es endeudarte cuando estás teniendo ingresos y otra cosa es endeudarte cuando no lo estás teniendo. Eso no quiere decir que no debes endeudarte cuando no estás teniendo los mismos ingresos, pero significa que debes tener mucho más cuidado. República Dominicana, entonces, el año pasado disminuyó en dos puntos porcentuales su deuda, pero de nuevo un serio problema. Pero la República Dominicana está entre los tres países que más se endeudaron después de la pandemia. República Dominicana está entre los países. Está México y Chile, de la región. Sí, pero eso desde el punto de vista, vuelvo y repito, meramente bruto, no estamos hablando de los puntos porcentuales. Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina es. Nosotros cogimos más de 6 mil millones de dólares. Pero con crecimiento, por ejemplo, solamente en el 2021 hubo un efecto rebote de 12%. ¿Qué es un efecto rebote? En el año 2020 la economía cayó 5 puntos por debajo de cero. Ya después, en el año 2021, hubo un rebote de 12%. Eso quiere decir que se recuperó el 5% que se perdió y 7 puntos porcentuales más. Cuando tú tienes eso, entonces eso significa que tienes mayor capacidad de pago. Cuando tienes mayor capacidad de pago, eso significa también que tienes mayor capacidad de endeudamiento. Y quiere decir también que entonces, con relación a lo que produce el país, es menor. En el caso de Argentina, lamentablemente, su deuda creció más de 100% del Producto Interno Bruto. En el caso de Puerto Rico, como sabemos, después de que colapsó su economía, también pasó a tener más de 100% de su PIB. Hace mucho que Puerto Rico está en esa situación. Claro. ¿Qué es lo más sano? ¿Hasta qué nivel de endeudamiento puede llegar un país? ¿Es sano que se endeude con relación al 100% del Producto Interno Bruto por encima de él, a mediano? La respuesta es, depende. Por ejemplo, si buena parte de la audiencia toma en consideración que uno de los países más admirables en torno a su modelo de desarrollo, no hablemos desde el punto de vista social, pero el modelo de desarrollo es Singapur, que pasó de ser un pantano lleno de mosquitos en 1965 a hoy en día tener el tercer PIB per cápita más alto de la tierra. ¿Cómo hace eso? Precisamente por inversión. Pero ¿cómo invierte un pantano lleno de mosquitos? Pues adquiriendo crédito. ¿Y cómo se adquiere crédito? Muchas veces entonces enfocándolo en lo que es la inversión. Entonces Singapur tiene 130% de su PIB endeudado, pero con una inversión tan grande que significó un crecimiento económico espectacular. Y le genera rentabilidad de alguna manera. Y le genera rentabilidad. Entonces ese es un endeudamiento que se ve preocupante porque más del 100% de su PIB sigue teniendo bien claro en dónde se invirtió. O sea, tú vas a Singapur y preguntas en dónde se ha gastado todo este préstamo y tú vas a ver un país espectacular. ¿Y República Dominicana está generando rentabilidad con sus endeudamientos? República Dominicana ha tenido varias etapas en torno al endeudamiento. Por ejemplo, después de la guerra civil que destruyó República Dominicana en el 65, República Dominicana tuvo un nivel de crecimiento, que era el crecimiento que era 18% anual, fue una época de mucha pujanza. Y repito, el endeudamiento había quedado en 1978 en solamente 21% de lo que era el PIB, más que todo en inversión en infraestructura, que era en aquel momento. Recordamos que el presidente Balaguer gastaba muchísimo en infraestructura. Después lo repite desde el 86 en adelante. En el 86 un poquito mal llevado porque quería entonces gastar sin endeudamiento. Eso generó mucha inflación. Algunos recordarán que la inflación más alta que ha tenido República Dominicana no fue ni 2003 ni 1984. No, ¿no fue en 2003? Fue en 1991, con 110%. El tema es que mucha gente no lo recuerda porque de un 91 terrible pasó un 92 excelente económicamente. 96 en adelante seguía mucha inversión en infraestructura. 2003 en adelante, crisis bancaria. Un millón de personas caen en la pobreza. Y República Dominicana comienza a gastar mucho en lo que es el aspecto corriente. Es decir, gasto social. Más de 80% del gasto ahora mismo es corriente, pero eso significó que muchas personas que cayeron en la pobreza en ese 2003 pudieron encontrar una alternativa. Gracias. 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 Gracias.